Música Oh, ya es hora de traer algo nuevo Se siente el aire fresco Oh, es la música que llega a tu cuerpo El duro es movimiento En todo lo que tengo voy, flotando como el aire estoy Play the funky music boy, también recuerdo al padrino del song El grupo en tu cuerpo, bombón, aparece y entro en acción Mis rimas son, invencible flow, hasta fin sin perder el control Yo quiero ver como tú te mueves, como tú te sientes Yo quiero ver como tú te mueves, como tú te sientes Oh, ya es hora de traer algo nuevo Se siente el aire fresco Oh, es la música que llega a tu cuerpo El duro es movimiento Oh, ya es hora de traer algo nuevo Se siente el aire fresco Oh, es la música que llega a tu cuerpo El duro es movimiento Se siente el aire fresco Eterno sentimiento Wow, wow, wow Traigo algo nuevo Eprendo mi vuelo Bajo tierra descansaba y no estoy muerto Bailo, disfruto, sobre el cemento Hoy es el momento Prende tu cerebro Grube tu cuerpo Es movimiento Yo quiero ver como tú te mueves, como tú te sientes Yo quiero ver como tú te mueves, como tú te sientes Oh, ya es hora de traer algo nuevo Se siente el aire fresco Oh, es la música que llega a tu cuerpo El duro es movimiento Oh, ya es hora de traer algo nuevo Se siente el aire fresco Oh, es la música que llega a tu cuerpo Oh, el duro es movimiento Oh, ya es hora de traer algo nuevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video